Música ¿Quién lo sabe? Y una vez, ¡tú pesamos! Y muchas veces en la cabeza nada llora aunque le pides No es pesada mi guitarra exigiendo en la mesa Las ofensas son la fuerza que alimento de prestes De sus tiempos vencer No me gusta ser corriente y no ¡Ese! Los brillantes van y tienen la vives ¡Ese! ¡Ese es fuerte! ¡Ese! Los abrigos no se buscan, solo llega cuando tocan Y a los penes de mi mano ¡Ese es un grito! ¡Arriba, transporte! Y a los penes de mi mano ¡Ese es un grito! ¡Ese es fuerte! ¡Ese sería frente a los cuerpos! ¡Ese es fuerte! ¡Ese la 이쪽 es fort! ¡Ese es fuerte! ¡Ese es fuerte! se queda conmigo por todas las condiciones. Aunque ahora ya no debo estar en el plato siempre en el rincón. ¡Y se va a ser cualquier! ¡Pelado, nano, del dinero, espero nunca me traicioné! ¡Dos por mi cuenta, corres al fiel, me contiene su abrión! ¡Allí arriba, se cae! ¡Yo me despido, sueño, y mi gracia por las atenciones! ¡Dios! ¡Aquí me está conmigo, River! ¡Muchas gracias! ¡Arriba Texcote, señores! ¡Buenas noches a todos! ¡Muchas gracias, River El Sombrero, Dios los bendiga a todos, a Manuel Estudiente! ¡Agradecido por la presencia a todos y cada uno de ustedes, gracias por hacer posible esta noche este sueño! ¡A los amigos por la mejor! ¡Bienvenidos, gracias por estar esta noche con nosotros junto a todos, querido, poco aguero! ¡Garaza de Texcoco! ¡Arriba, México y a Jóvenes! ¡Ya les bendiga a todos, agradecido por la invitación que nos otorgamos, señora C Arena! ¡A los amigos! ¡Que le va a mandar a al estylo! ¡Ranchez a Jóvenes! ¡Bienchwister! Soy de sombrero, no me besé ¡Viva la Ululega! ¡Viva marca la ausencia! Con retigo, estadio, marina palabra de un verón Этот se cuenta ¡Ese lado es, ese lado es... ¡Ese entonces! Traigo filização de интер ycebra un matura Portaba sabiduría a parte total Pa' sembrar y pa' acercar la verga de Un viejo lobo no se deja por callar Dice, recuerdas que son sagrados El dinero es sagrado Y en aquel acusado del amor Y nos la vamos a resaltar Dice, al fin más aunque lleno de sabor Suelo en callo con la pista de albador Y cada dicha carrera sale estilo ranchero Móvete a vivir sin heredación ¡Eso! 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 Móvete a vivir sin heredas Móvete a vivir sin heredas Dice que me gusta tener amigos, la verdad, y la escuela de prado no me gustó. Dice que me gusta tener amigos, la verdad, y la escuela de prado no me gustó. Dice que me gusta tener amigos, la verdad, y la escuela de prado no me gustó. Dice que me gusta tener amigos, la verdad, y la escuela de prado no me gustó. Dice que me gusta tener amigos, la verdad, y la escuela de prado no me gustó. Dice que me gusta tener amigos, la escuela de prado no me gustó.